Bien, hola, ¿qué tal Madridista? Recordad dejar like y suscribiros a este canal. Vamos un poco, brevemente, a hablar del partido contra el Arandina. Este partido que ya está terminando, voy por el minuto 90-02, partido que, bueno, hemos ganado, hemos hecho lo que tenemos que hacer. Y espérate que creo que el Real Madrid va a marcar el tercero, justamente me va a pillar. Bueno, lo voy a ver ahora. El partido del Madrid ha sido bastante bueno, 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 ha sido serio, mejor dicho. Ahí está el gol. Rodrigo me parece que ha sido, ¿no? Sí. Bastante bien en ese sentido. 0-3. Repito, hemos cumplido lo que tenemos que hacer, sinceramente. Porque esto tienes mucho que perder y porque hay que ganar, ¿no? Así que estamos creo que en octavos. El sorteo será pronto para, sí, muy pronto, para ya pensar en la siguiente fase, a ver con qué rival nos toca. Y si nos toca afuera o en casa, eso habrá que verlo. Repito, el partido ha sido muy serio. Del Madrid ha hecho tonterías. Es verdad que, bueno, nos ha costado marcar el primero. A partir de ahí ha sido ya más tranquilo, hemos marcado de un penalti, que sí que era. Pensaba que no era al principio, pero luego he visto que ponía la zancadilla, así que sí que era penalti. Y a partir de ahí todo ha sido mucho más fácil, ¿no? Algunos canteranos, ni copas, no me ha gustado mucho. Ha estado fallón. El carrillo, el central, me parece que ha estado bastante bien. Luego Mario Martín, o Marín, no sé cómo es el apellido, lo ha hecho también bastante bien. Vinicius Tobias no está mal, la verdad. Así que, bueno, tenemos algunos jugadores interesantes. Luego, bueno, pues lo de siempre. Cada venga a ver qué tal ha salido del campo. Arda Guller, por supuesto, la primera parte sobre todo. Ha sido el mejor, ha hecho unas jugaditas muy interesantes. Luego ya físicamente ha bajado, es normal. Lleva meses sin poder jugar. Así que, muy buenas sensaciones, Arda Guller. Y muchas ganas de volver a verle dentro de poquito. Así que, bueno, señores, el próximo partido, creo que es el 11 de enero. Si mal no recuerdo, en Arabia contra Atlético de Madrid. Así, partido de derbi, que hay que ganar como sea para intentar ganar esa Supercopa de España, que no es muy importante. Pero bueno, ya que estamos, se puede ganar. Así que, por lo demás, no sé si tengo mucho más que decir. Es que tampoco es mucho más. Hemos sido todos tranquilos. Creo que no han tirado ni una puerta. Bueno, sí, una, pero muy fácil. Hay algunos canteranos que pueden ser utilizables. Pero bueno, sabemos que Ancelotti no lo va a utilizar mucho. Esto es así. Y por lo demás, ni tan mal, no ni tan mal. Repito, hemos hecho lo que tenemos que hacer. Y a pensar en la siguiente fase.